Un scroll consiste en hacer ver que un personaje se mueve por la pantalla a pesar de que siempre está quieto en la misma posición. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que se cargue la animación de que parece que se mueve pero nunca se va a mover. Para ello vamos a utilizar los bloques de al pulsar flecha derecha y flecha izquierda para hacer por un lado que se oriente a la izquierda o a la derecha y que cambie el disfraz con lo cual tenemos la sensación de movimiento. Pero en vez de hacerlo mover a izquierda o derecha lo que vamos a hacer es incrementar o decrementar una variable. Esta variable va a guardar el punto de referencia, lo que se llama el offset, la diferencia desde el punto inicial, del fondo. Le vamos a llamar scroll a esta variable y vamos a hacer que cada vez que pulsamos una tecla izquierda o derecha se incremente o se decremente. Con lo cual lo que tenemos es que da la sensación de que el personaje se mueve y esa variable se incrementa o se decrementa cuando pulsamos una tecla u otra. Ahora lo que vamos a hacer es cargar tres objetos diferentes que nosotros en este caso lo que vamos a hacer es pintar toda la pantalla de un color o de otro pero serían dibujos continuados es decir como si fuera una imagen alargada dividida en tres trozos y vamos a hacer que primero aparezca un escenario y después aparezca el otro y después el otro. Como podéis ver el personaje ha quedado por la parte de debajo así que vamos a ir a apariencia y decirle traer al frente para que lo suba en la primera en la primera posición. Y ahora vamos a hacer que cada uno de los fondos de forma automática se mueva y se sitúe en función del valor de esa variable scroll con lo cual tendremos que cuando pulsamos a la izquierda o a la derecha el gato no se mueve pero sí que se mueve el fondo. Como podéis ver fijamos la y a cero para que quede bien centrado en altura y después la x que es la que va a hacer que se mueva de izquierda a derecha le vamos a hacer un cálculo. La x va a contener el valor de la variable scroll que hemos creado anteriormente más a 480 que es el ancho de la pantalla multiplicado por cero. Así esta primera pantalla de color azul será la primera parte del scroll y se va moviendo de izquierda a derecha en función del valor de la variable scroll. Vamos a invertir los valores que hemos visto que se mueve a la inversa. Bien, ahora ya lo tenemos. Cuando avanzamos a la cera derecha en la pantalla azul se va pasando hacia la hacia la izquierda y cuando vamos a la izquierda pues a la inversa. Ahora vamos a copiar este código para cada una de las pantallas pero vamos a cambiar este 0 por un 1 y por un 2. Así lo que vamos a hacer es que todas las pantallas están desplazadas 480 píxeles. Es decir que cuando acaba una empieza la otra. Como podéis ver a continuación de la pantalla azul tenemos la pantalla verde y más tarde tenemos la pantalla de color rosa.